Dark Horse, Escalada Estoy aquí con mi colega, el Chopo Pro Estoy con mi colega, Borjita Nada más, nada más Porque hay cosas que no se compran con dinero, hermano Tú lo sabes bien, escúchame, Borjita Yo, Borja No regales tu bondad, valen millones En esta selva de maldad y falta de valores No se comparan, tío, contigo ni conmigo Si el corazón es de oro, en los ojos hay brillo Estamos trabajando codo a codo con Ikea Construye tu colega, medita, esa es la idea Porque un material nunca albergará maldad La envidia, los celos, las ganas Te matará y no está La empatía te diferencia de una piedra Hablas de rebeldía como un valor de realeza Yo lo que veo es prepotencia y falta de paciencia Urgencia por abrir la boca siempre con torpeza Decir que tu idea es la verdadera ciencia Deja ver lo indécil que eres Sin respetar otra ponencia El único que le da el coco es su eminencia El resto son tontos o le dan poco Es lo que piensas Con mi hermano Freddy Asaco me sobra Los corazones más puros que vi en todas las costas Me dais tranquilidad, tío, eso crea vínculo No veo dobles sentidos Ni circos ridículos Estoy en el rap por gente como vosotros El resto me da igual Los pa' que estéis y lo que hay detrás Todos tocando balón por si el ojeador Mira, pelotas votando pa' acertarse en la maleta de la gira Talento no se compra, la amistad ni hablar Nos conocimos en la calle y te invito a mi hogar Tuviste mil detalles por mi madre que lo sé valorar Las cosas salen solas con colegas de verdad Talento no se compra, la amistad ni hablar Nos conocimos en la calle y te invito a mi hogar Tuviste mil detalles por mi madre que lo sé valorar Las cosas salen solas con colegas de verdad Escúchame José Le Compi, tengo que contarte Historias de bandidos forajidos y farsantes Se unen pa' criticarte, no para ayudarte Ellos quieren tu sangre, no van a detenerse Por ello no regales tu bondad, vale millones En esta selva llena de falsos depredadores Corazones verdaderos siempre acentué con tilde Añoranzas de un pasado olvidado más humilde Hermanos de verano se marchan con el invierno Olvidan los recuerdos, la verdad que no comprendo Porque fluye la gira, la envidia y eso no sano Si no tiro la piedra, por qué esconder la mano No me complico, vivo simple y sencillo Si el corazón de oro es el ojo, mi te brillo El talento no se compra, no hay guías ni librillo La amistad no se regala, aquí yo atiendo al estribillo Conciertos, eventos, giras me las sudan El legado que he ganado, la amistad que aún perdura Estas alturas sumo vivencias, no conveniencias No cabe duda, el amor es la mejor herencia Por eso vengo con estos dos, la flor y nata Son acciones puras, amistades innatas Falsos se delatan, la realidad sin grata Asaco, topo, odio, escarlata El talento no se compra, la amistad ni hablar Nos conocimos en la calle y te invito a mi hogar Tuviste mil detalles por mi madre que lo sé valorar Las cosas salen solas con colegas de verdad El talento no se compra, la amistad ni hablar Nos conocimos en la calle y te invito a mi hogar Tuviste mil detalles por mi madre que lo sé valorar Las cosas salen solas con colegas de verdad Las cosas salen solas con colegas de verdad Desconexión Solas